Los ministros exteriores de Rusia y Francia discutieron este martes una posible solución a la crisis siria. Durante un encuentro en Moscú, el ministro de Exteriores francés, Jean-Yves Letrie, destacó que aunque ambos países mantienen diferencias, también tienen objetivos comunes. Entre las principales coincidencias, Letrie resaltó la lucha contra el terrorismo y la protección a la población civil, esto durante la reunión que sostuvo con su colega ruso, Sergei Lavrov. De esta forma, Letrie y Lavrov centraron sus agendas en las relaciones bilaterales y asuntos internacionales, entre ellos Siria, después de la adopción el pasado sábado por el Consejo de Seguridad de la ONU de una resolución para un atrevo humanitario en ese país. Además, Letrie enfatizó en que la visita prevista por el presidente francés Emmanuel Macron a Moscú y San Petersburgo en mayo próximo será un hito importante en las relaciones entre ambos países. Lavrov sorrayó que espera que la visita de Macron suponga un importante paso en las relaciones franco-rusas. En el mismo momento en que comenzaban las conversaciones ruso-francesas, la ONU denunciaba que pese a la pausa humanitaria decretada a partir de hoy por Rusia, continuaban los enfrentamientos en Guta Oriental a las afueras de Damasco.